Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido de vuelta, viejo. Gracias, viejo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están todos? Mirá, ahora más tranquilos, pero estábamos bastante indignados realmente todos. Contanos el detalle de esto que debe haber sido feísimo, ¿no? Mirá, a ver, estuvimos más o menos unas dos horas detenidos, por supuesto, de manera irregular por el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en un subsuelo del aeropuerto de Caracas, los tipos nos recibieron los pasaportes, nos borraron las computadoras de todos, éramos ocho, los teléfonos de todos también, o sea, copiaron los datos y los borraron, y después robaron discos que teníamos de material del canal, y borraron todo lo que habíamos grabado con las cámaras. Qué barba. ¿Y esto por qué? ¿Por el documento ese que ustedes mostraron? Esto es por el documento que mostramos, según ellos, eso era un caso de espionaje. Y yo lo que les decía es que eso es un caso de periodismo, mil veces el periodismo muestra en cualquier país del mundo documentos internos de los gobiernos, o sea, si no con ese criterio, Woodward y Baxter nos hubieran ido presos por el water, y digamos, es una estupidez. Por supuesto, además alguien se los dio ese documento, obviamente. Por supuesto, en este caso fue una fuente anónima, nosotros seguíamos la veracidad y lo largamos. ¿Cómo hacemos siempre con millones de cosas? Por supuesto. Ahora, lo que es una vergüenza es que el embajador argentino ahí sea más un embajador de Chávez acá que uno de los argentinos allá. Sí, sí, supiste lo que dijo. Si el embajador argentino no nos defienda, más allá de que estemos en un acuerdo con el gobierno, es una vergüenza. Realmente. Precisamente quería tener contigo, porque quiero que los oyentes escuchen, esto que ha dicho Chepi, que es increíble, de un embajador en Argentina. Estamos todos en... Yo hablé con Chepi, escuchá esto Nelson, yo hablé con Chepi en el momento en el que nos estaban deteniendo. Conseguí a través de Carlos Dería el celular de Chepi, lo llamé por teléfono, y en ese momento le digo, mire Chepi, estamos rodeados por ocho personas de civil, sin identificación que nos están deteniendo. Haga algo. ¿Y qué te dijo? Y el tipo me dice, déjeme su teléfono que le mando un mensaje de texto. ¿Y? Y después nos le prestaron el teléfono. Qué barato. Y lo borraron, así que no sé si alguna vez mandó algo o no. Bueno, te voy a hacer escuchar lo que dijo Chepi, que ayer habló acá en 678, ¿sabés? Y que es una vergüenza. Escuchá, ¿eh? Vamos. Volví a llamar al ministro del Interior, rápidamente me dijo que no era así, pero que me pusiera en contacto, que me iba a llamar directamente el jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Hablé con el general a cargo de ese servicio y me planteó que en realidad no había habido ninguna extracción de material, ni se había sacado o borrado material de ningún lado, ni de celulares ni de computadoras. Eso me lo aseguró más. Entonces, yo les voy a decir esto oficialmente, que me dijo que sí. Me dijo también que había habido una especie de provocación en la salida de este grupo, mostrando una carpeta... ¿Por parte de quién? Por parte del periodista de la Nata, mostrando una carpeta del Servicio de Inteligencia muy visible. Eso el personal de la salida lo retiene para consultarlo porque tenía esa carpeta del Servicio de Inteligencia. Es como entrar o salir de Estados Unidos con una carpeta de la silla en la mano. Me parece que desde ese lugar se hace este procedimiento de rutina porque en ningún momento estuvo detenido. Así se le revisa el material. Y bueno, rápidamente, cuando nosotros actuamos, se enteraron que además eran periodistas de Argentina y rápidamente lo liberaron. Por eso pasó esto, digo, de esta hora y cuarto, más o menos. Bueno, Jorge, esto fue lo que dijo Chepe ayer en el 678. Ya, vos estoy en el medio del hall de 6 y desgraciadamente mucho no pude escuchar. Espero poder escucharlo bien en detalle ahora cuando llegue a la radio. Lo que me contaron en el avión mientras veníamos para acá en la escala de Lima era que Chepe decía que nosotros nos habíamos provocado. Exactamente. Yo no entiendo cómo puede ser que Chepe piense que publicar una nota es una provocación y cómo lo puede justificar. Realmente me parece una barbaridad. No, no, realmente además... Sí, es porque, perdón, sé por que varios de los veedores que vinieron ahora con nosotros, Estaba Guad, Amadeo, Michetti, Patricia Bulli, etcétera, van a presentar ante la Comisión de Reciencias y Seguridad del Congreso un pedido, una protesta contra Venezuela y un pedido contra embajadores puntualmente porque por haber incumplido los deberes de funcionarios que tienen que ganar, ese tipo nos tienen que cuidar. No puede ser que salga de la Argentina y que nadie se depelota si forman parte del gobierno, ¿me entiendes? No, no, además lo que decía Chepi, ya después lo vas a escuchar con claridad, por eso es muy importante tu testimonio, que las autoridades de Venezuela le decían que no habían retenido ningún material ni habían borrado absolutamente nada. No, no es así, ellos borraron, aparte te digo, éramos ocho personas, o sea, es muy loco este país, porque yo estoy ahora teniendo que defenderme a ver si lo que... Sí, 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 ese mundo al revés. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos todos mal de la cabeza, estamos muy enfermos todos. Realmente estamos muy enfermos todos. Es el mundo al revés, Jorge. Yo no voy a defenderme de nada, piensen lo que carajo quieran, me importan tres carajos lo que todo el mundo piense, yo sé lo que nos pasó, la actitud del embajador fue la actitud de un hijo de puta, realmente, y me enoja, me enoja a mí como argentino lo que pasó. Esto es más allá de que los tipos del Servicio de Inteligencia Bolivariana son unos patoteros, yo entiendo que sean unos patoteros porque forman parte de un gobierno patotero. Ahora, hay formas para todo, si estamos detenidos nos lo tienen que comunicar, no nos pueden tener secuestrados una hora y media en un lugar, no nos pueden sacar el material y robarnos el material, borrarnos los computadores y borrarnos los teléfonos. No lo pueden hacer, está mal que lo hagan, es ilegal que lo hagan. Entonces, un embajador argentino no puede salir a defender eso. No, vos sabés, Jorge, que obviamente en esta solidaridad con la cual quiero acompañarte a vos y a todos, vos sabés que me parece hay cosas que uno cree que son increíbles que no van a ocurrir nunca y ocurren. Porque esto del embajador, dentro del embajador, digamos, de además de por lo menos preocuparse, llamarte y demás, ver cómo se acerca el aeropuerto, porque es una situación, debe ser realmente muy atemorizante estar en el tercer subsuelo del aeropuerto de Caracas con gente del servicio de inteligencia bolivariano, debe ser muy atemorizante. No, lo he hecho, y eso que decía recién y fue lo único que pude alcanzar a escuchar en medio del ruido de que era una inspección de la rutina, es mentira, no era una inspección de la rutina, nos estaban esperando, porque aparte fue parte de una larga cadena que empezó. Cuando yo seguí a Caracas y me detuvo el mismo servicio de inteligencia, que siguió cuando ellos nos caminaron por Caracas todo el tiempo, que siguió cuando ellos entraron a mi hotel y se metieron en mi computadora también, y que después siguió cuando me dieron dos personas de civil al hotel a decir que me pasaron a buscar porque era custodia que yo había pedido, que nosotros pensamos que nos querían secuestrar. Todo esto antes del aeropuerto. O sea que todo esto no es una cosa de rutina, no es el departamento de inmigraciones que te entra al cuarto o que pasa a buscarte de civil diciendo que habían arreglado con vos. ¿Me entendés? Es distinto. No, no, por supuesto. ¿Tuviste en algún momento la presunción de que quedaban detenidos, Jorge, definitivamente? Sí, sí, en un momento sí, cuando básicamente Guiñaz y yo, lo que pasa es que todo el grupo estábamos juntos y no nos íbamos a ir unos y algunos de los demás quedaban ahí adentro. ¿Realmente había alguna orden judicial, algo que te exhibieron? No había nada, no era un juez, no era nadie, era una persona de civil del servicio de inteligencia que aparentemente tenía uno de ellos el grado de comisario, desconozco el nombre porque tampoco lo dijo, nadie se identificó, nadie dijo nunca nada. Cuando vos preguntabas ¿estoy detenido? Te decían no. Bueno, denme el pasaporte, no. ¿Puedo salir? No. Entonces, ¿estoy detenido? No. Qué momento, realmente dramático. ¿La detención se produjo ni bien llegaste al aeropuerto o tenés la idea que te venían? Nos estaban esperando, Nelson, o sea, nos siguieron desde el hotel hasta el aeropuerto, nos cruzaron un auto en el aeropuerto y en la vereda de la entrada del aeropuerto se armó el despelote y la gente nuestra entró a gritar, somos periodistas, nos están deteniendo, los tipos empezaron a forcejear, había dos chicas dentro de nuestro grupo y chicas, varones, allá fuimos todos para el subsuelo del aeropuerto. Ah, o sea que hubo forcejeos. Sí, claro, sí, sí. Qué momento, realmente, impresionante. ¿Qué te dijeron cuando te dejaron ir? No, no, porque el tema, yo en un momento pregunté, bueno, vamos a perder el vuelo porque estábamos muy cerca de perderlo y los chicos pararon el vuelo. Qué bárbaro, qué situación realmente dramática y me parece muy importante que la relates con este detalle porque te repito, mucha gente no tiene ni idea de lo que se vive en una situación así, de la inseguridad que te abarca, ¿no? No, es una locura, pero yo te digo, hay varias locuras porque una locura es que te detengas en algún motivo, que te interroguen, que te borren el material, que se metan en tu teléfono, en tu computadora, desde cosas menores porque había material periódico pero también y según las tiras tenía sus pocas fotos familiares ahí, se la borraron, en eso se da nada, se mezcla todo porque se mezcla lo personal con lo profesional. Pero aparte lo que es una barbaridad es que vos cuentes con una estructura con la que pagás impuestos como un pelotudo como es la Embajada Argentina en este caso en Caracas y los tipos no hagan nada, no muevan un dedo para ver qué te pasó y no solo no muevan un dedo sino que aparte justifiquen lo que te hicieron. Esto, la diferencia es que este es un gobierno democrático pero no es distinto a la época de la dictadura cuando alguien decía algo habrá hecho. Entonces yo ahora algo hice, ¿me entendés? Que se vayan a la mierda todos los que piensan eso. Jorge Lanata que acaba de llegar bien, Jorge a vos y a todo el equipo, la alegría de saber que estén aquí y la solidaridad ante estas cosas que realmente meten miedo, estas cosas meten miedo. Jorge, un abrazo. Nos vemos en la radio. Hasta luego, gracias.